hola a todos cómo están bienvenidos en este vídeo vamos a hablar sobre un pequeño spoiler para el episodio 6 del BL log in the air así que diciendo esto comenzamos con el vídeo y bueno para este episodio se nos vienen muchos dolores de cabeza por culpa de TOG este personaje va a querer lastimar a Payu en esta carrera de autos TOG culpa Payu diciendo de que hizo trampa y por ese motivo él perdió una carrera él quiere darle un golpe pero de pronto aparece Pichai, Pichai es la persona que detiene el golpe que le quería dar a Payu, TOG estaba muy enojado insulta a Pichai esto sorprende a todo el mundo porque Pichai es la mano derecha de Pa King pero Pichai no cae en las provocaciones de TOG y al final lo echa de ese lugar TOG se va y está muy enojado diciendo que básicamente él perdió por la culpa de Payu después TOG reta Payu a una carrera de autos vemos de que Reyn tiene mucho miedo porque no quiere que nada malo le pase a su novio y al final vemos de que Payu le dice estas lindas palabras a Reyn dice Reyn recuerdas lo que te dije que eres envidiable verás lo envidiable que eres teniendo un novio como yo y con estas palabras pues nuestro querido Payu trata de tranquilizar a su novio diciéndole de que no se preocupe de que él va a ganar la carrera así que bueno prepárense porque se nos vienen muchos dolores de cabeza les comento que cuando se realiza la carrera la persona que gana es Payu, Payu es quien gana TOG, TOG nuevamente cuando él pierde estaba muy enojado y quería ir enfrentarlo a Payu pero su hermano Saifa y su amigo que sería pues para Payu ambos se ponen al frente de TOG e impiden de que TOG se acerque a Payu porque Payu en ese momento estaba feliz estaba celebrando junto al lado de Reyn se va también de su lugar muy enojado y no acepta su derrota nuevamente por segunda vez él no acepta que ha perdido y bueno por otro lado la pareja de Payu y Reyn como ellos estaban tan felices pues Reyn le dice a Payu que le quiere quitar el traje y es ahí donde se nos vienen las escenas más 18 Payu y Reyn se besan apasionadamente en el auto y se van a ver mariposas en la casa de Payu así que bueno momentos de dolor y sufrimiento pero también vamos a tener un momento así súper lindo de Payu y Reyn así que dejemos comentarios y están emocionados por ver el episodio número 6 de esta pareja terminamos por favor si les gustó el vídeo dale me gusta también suscríbanse al canal déjenme su comentario en la descripción les dejo el link de mi instagram si es que desean ustedes por ahí me pueden seguir no se olviden por favor de compartir el vídeo bye bye cuídense mucho